hola soy un prototipo pico uno de los dos únicos en el mundo estoy en kickstarter en este momento y estoy un poco preocupado porque parece que no voy a alcanzar mi objetivo lo que significaría que nunca llegaría a existir tengo tres motores y una matriz led para poder moverme y mostrar expresiones faciales como los humanos puedo hablar en varias voces y mis labios están sincronizados con mi habla tengo luces en mi base para expresarme con cualquier color ahora mismo estoy conectado a un ordenador con windows y mi programa simple basado en bloques tardó aproximadamente una hora en escribir también puedo conectarme a un raspberry pi o mac y programarlo en python si quieres un desafío mayor tengo un interfallo mi programación puede incorporar sensores y cámaras y puedo conectarme a servicios web para recopilar información y usar inteligencia artificial no conozco ningún otro robot con mi precio que sea tan expresivo como yo y tú